¿Quién se conectó ahorita? Buenos días, hoy día es 25 de junio del 2021 Esta es la materia de Macroeconomía 2 para la carrera de Administración de Empresas Modalidad Dual El objetivo de la clase de hoy es terminar de revisar los temas que estábamos viendo pero también ayer sobre los conceptos de macroeconomía aplicada a la economía ecuatoriana pero también vamos a revisar algunos temas que pueden estar sin cerrarse dentro de lo que se haya aprendido y especialmente el tema de la oferta agregada que puede llegar a generar alguna confusión Bien, entonces, ¿quién se conectó ahorita? Yo, profe, buenos días ¿Cauquilla? ¿Cauquilla? Listo, prenderán las cámaras, por favor Buenos días, profe, yo también me conecté Ustedes y Elena Yanes Profe, muchas gracias Yame 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 Espera un ratito Quiero hacer algo para preguntar Bien Bien Gracias. 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 Ya, listo. Estefanía Alvarezín. Sí, claro. ¿Cómo están? ¿Qué ocurre cuando yo aumento la tasa impositiva? ¿Qué es lo que ocurre cuando aumento la tasa impositiva de un país? ¿O qué se supondría que debería ocurrir? ¿Qué ocurre dató cuando aumenta la tasa impositiva? nada se deben pagar más impuestos ya, pero ¿qué ocurre dentro de la economía? Erika Flores ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Qué ocurre dentro de la economía? Cualquier efecto económico del incremento de los impuestos Aumentan los ingresos públicos del país, profe porque se pagan los contribuyentes más Ya, bueno, ese es un efecto Ya, y dentro de la economía, ¿qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? ¿Baja el nivel de renta, profe? Ya, baja el nivel de renta ¿Disminuye la producción, profe? Disminuye la producción, es lo mismo que baja el nivel de renta Ya, sí, exacto Entonces, cuando yo aumento los impuestos normalmente tiene que bajar el nivel de renta Por eso hay que ir reforzando en esto Básicamente porque disminuye la capacidad adquisitiva de las personas porque tienen que pagar más dinero Ahora, esto podría llegar a generar alguna confusión Recuerden que en el equilibrio en el mercado de bienes la renta es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas que en el anterior ciclo eran cero pero acá hay que ya puedo ponerlo Y, claro, en el equilibrio la renta es igual a un multiplicador que originalmente era uno menos C pero que después se le puede agregar más C por T que a la final es la parte del consumo que se destina a cobrar impuestos ¿no es cierto? Y, bueno, acá tengo cualquiera de los componentes del gasto autónomo que podría ser el consumo autónomo más o, bueno menos primero menos C por los impuestos que sean autónomos ¿no? Acá están los impuestos sobre la renta en la tasa impositiva más la proporción marginal a consumir por las transferencias más la inversión autónoma y no tengo bueno después le puedo poner no, después no tengo tiempo vamos o, bueno, ya sí ahorita le voy a dejar ahorita después le puedo poner que la inversión varía en función de la renta ¿no es cierto? como estaba como se plantea no me acuerdo si les mandé ya ese video si no ya les mandé entonces, claro más la inversión más el gasto público el gasto público por definición no se le pone exógeno al modelo está dentro del modelo pero trata de influenciar a las variables de renta y tasa de interés ¿no? entonces ya el gasto y bueno menos B por y saben poner pero yo prefiero poner B por la tasa de interés real ¿no? B es la sensibilidad de la inversión ante variaciones en la renta de la perdón B es la sensibilidad de la de la de la inversión ante variaciones en la tasa de interés bien normalmente para no estarnos complicando mucho todo esto de acá es el consumo autónomo o las variables autónomas y lleva a ser igual a 1 algunos prefieren hacer esto sacar factor común acá que multiplica a 1 menos T pero es lo mismo que está arriba por el gasto autónomo menos B por R entonces claro miren ya tengo yo la tasa impositiva perdón ya tengo sí ya tengo acá la tasa impositiva ya tengo los impuestos que se cobran dentro de la economía por parte del gobierno de hecho recuerden que el déficit presupuestario vamos a llamarlo déficit presupuestario o se le puede llamar superávit pero ponerlo al revés pero el déficit presupuestario va a ser positiva positivo cuando el gasto menos los impuestos más las transferencias o sea impuestos netos de transferencias sean positivos porque esto es el déficit si yo quisiera el superávit presupuestario así se le llama el superávit del gobierno sería los impuestos menos los gastos más las perdón perdón impuestos menos los gastos y menos las transferencias ya más o menos entonces básicamente es eso en los impuestos ya estaría aquí no serían los impuestos totales pero yo tengo acá una tasa impositiva que le afecta a la recaudación fiscal esa recaudación fiscal se va a dar más o menos cuando yo cobro los impuestos ahora qué pasa si yo aumento el cobro de impuestos digamos que aumento el cobro de impuestos solo autónomos y como aumentos solo autónomos este de acá va a a disminuir por qué porque este de acá tiene signo negativo si es que yo aumento los impuestos autónomos cualquiera un impuesto al valor cualquiera entonces va a disminuir la capacidad por qué porque la gente tiene que destinar más dinero a pagarle al gobierno entonces claro algunos me dicen esto de acá o algo algunos terminan diciendo bueno esto de acá se debería compensar con este de acá primero no es inmediato no el cobro de impuestos se hace hacia el periodo siguiente después claro esa es la mayor razón después el impacto que tiene el gasto público dentro de la economía no es el mismo que si yo le dejo a la gente consumir pongámosle pongámosle por las razones que fueran del gobierno pero básicamente desde un punto de vista económico es más fácil que el mismo agente que genera el ingreso luego pueda gastarlo en la economía porque el gobierno y eso es solo netamente económico estrictamente económico economicista si quieren el gobierno va a demorarse entre lo que recauda y lo que efectivamente gasta y normalmente ese gasto se vuelve ineficiente desde un punto de vista netamente economicista después vamos a hablar básicamente el gobierno es necesario en cualquier economía todo el mundo necesita un gobierno y el gobierno que genere algún tipo de gasto y que esté incluido bueno eso lo voy a poner de una vez que genere algún tipo de gasto para la construcción por ejemplo o contratación de construcción que es más específico eso es obvio de por ejemplo todo el mundo lo acepta de las escuelas colegios hospitales inclusive construcción inclusive y administración de ciertas cosas hay algunos autores o algunas personas que no no están de acuerdo pero cierto nivel de administración de algunos recursos que no son de mercado debería ser administrados por el gobierno pero además esa administración a esa administración no necesariamente hay que exigirle un resultado al final del año tienen que ser eficaces en su actuar porque tienen que cumplir o cubrir las necesidades para las que se formaron pero no tienen que ser necesariamente sostenibles económicamente no necesariamente tienen que ser sostenibles en el tiempo económicamente lo que sí tienen que tener es una buena administración obviamente evitarse la parte burocrática y todo cosa que casi nunca pasa pero en general el gobierno sí se necesita para la construcción me falta una esa aquí para la construcción de carreteras de hospitales pero también para la administración de ciertos servicios que no se considerarían de mercado la seguridad social en teoría aunque acá sí está separado el gobierno de la seguridad social la seguridad social o puede ser el seguro de desempleo o puede ser la atención de trámites mismo del gobierno para por ejemplo la obtención de permisos o para la otra la otra para la que estaría el gasto que es para la regulación y esta es la palabra más complicada porque hay algunos algunos autores o algunas personas que consideran que el gobierno no debe regular y que se debe los mercados funcionar solos pero solo funciona un mercado si el mercado es completo es decir si tiene suficientes oferentes y suficientes demandantes y no pueden tomar decisiones o no tienen decisión a través de lobbies por ejemplo las empresas si es que puedo hacer eso pueden prender las cámaras por favor si puedo hacer eso gracias si puedo hacer eso yo puedo yo puedo generar alguna generar inclusive distorsiones en el mercado si es que alguno de los dos agentes sean consumidores o sean productores tienen demasiado poder lo más común es que el empresario llegue a tener demasiado poder en el Ecuador aunque las leyes protegen a los trabajadores ya se ha mostrado varias veces y especialmente ya durante esta pandemia que cuando el empleador quiere generar algún tipo de situación fuera de lo común como sería fuera de la ley porque eso es como despidos intempestivos o disminución del sueldo esas cosas y lo quiere hacer realmente lo quiere hacer lo hace y de hecho se puso de moda ya más que antes inclusive el hecho de decir a los trabajadores ve el juicio te dura 4 o 5 años mejor acepta lo que yo te estoy dando porque si no vas a pasar 5 años en un juicio o sea el juicio se gana así literalmente lo dicen así como estoy diciendo o sea el juicio vas a ganar pero vas a ganarlo en 4 o 5 años mejor ahorita entonces bueno y hay algunas cosas pero 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 que se supone que es así entonces claro si los mercados no son completos tiene que haber algún tipo de regulación entonces el gobierno va a influir sobre la tasa de interés va a influir sobre la renta no no es un organismo o no es claro no es una institución separada de esas dos variables como la como la inversión de las empresas no yo no influyo sobre la tasa de interés a propósito no yo influyo por mis acciones como empresario compro 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 con mi dinero con el dinero de la producción y de las ventas compro con mi dinero maquinaria y equipos pero para destinar ese dinero a maquinaria y equipos tengo que dejar de colocar por ejemplo dentro del sistema financiero entonces claro el sistema financiero al no captarme puede querer captarlo a través de subir las tasas de interés por ejemplo o algún tipo de promoción que equivale de nuevo a subir la tasa de interés ¿no? la tasa de interés para los la colocación no me refiero y eso y yo por ejemplo también al decidir colocar mi dinero en maquinaria y equipos decido dejar de lado otra ¿cómo es? o más bien dicho decido aceptar proyectos de inversión ¿qué quiere decir? que menos 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 claro que la tasa de interés del banco la tasa de interés ahí sí la tasa de interés pasiva no fue lo suficientemente atractiva para mí y así entonces claro pero yo yo lo hago no lo hago de manera directa en cambio el gobierno sí lo hace a través de la regulación ¿no? obviamente la construcción y administración de ciertas cosas podría generar cierta y esa era iba a decir esta no es tan no es tan importante pero sí puede generar siempre competencia dentro de los mercados cuando yo genero competencia dentro de los mercados lo que estoy haciendo es que se regule a sí mismo los mercados ¿no? yo tengo que regular a los mercados tengo que generar o puedo llegar a generar competencia dentro de los mercados y eso podría generar una regulación dentro de los mercados ¿no? la completa intervención así como la la nula regulación tampoco es casi por nadie aceptada ¿no? la completa intervención del gobierno a tal cual la nula regulación es casi casi que nadie la acepta ¿no? algún tipo de regulación algunos están a favor de una de bastante regulación y algunos están a favor de poca regulación ¿no? pero nula regulación nada que se yo si por ejemplo decimos que los liberales se basan en las teorías de Adam Smith Adam Smith decía que por lo menos el gobierno tiene que dedicarse al gasto en 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 defensa educación construcción de carreteras y casi seguro estoy de la administración de justicia alguna cosa de esas edad ¿no? entonces claro son unas cuatro cosas por lo menos que el gobierno debe dedicarse con los años ha habido más obviamente la seguridad social la salud pública que ya estaba ya pero pero ya definida completamente la salud pública miren en el Ecuador el gobierno se lava las manos no no destina casi nada de fondos a lo que es la salud pública destina a otras actividades que que sirven bueno obviamente para el cobro de impuestos y todo eso pero en general dígame Nicole Contreras Rafael en este sentido cree que cuando fue cuando Rafael Correa estaba el presidente si destinaba bastantes recursos a la cara de salud porque siempre alababan en ese aspecto pues si a ver esa es una idea equivocada que tenemos le decían a ver hay una cosa que si es cierta el gobierno de Correa claro por las razones que fueran su precio de petróleo lo que sea él si les voy a dar un ejemplo el mismo gobierno de palacio que tendría una línea parecida a la de Correa el mismo gobierno de palacio y antes de eso el gobierno de lucio me parece que era antes si el gobierno de lucio claro porque palacio era el vicepresidente de lucio y el mismo gobierno de lucio cuando subían los precios ellos tenían lo que le llamaban el fondo un fondo no me acuerdo como se llamaba pero era un fondo de apoyo a la producción o a la a la investigación las dos cosas en realidad cuando subía el precio del petróleo se destinaba ese fondo por los ingresos extras del petróleo a la consecución de proyectos dentro del país y se hacía una feria de proyectos y en esas en esas no sé si exactamente en esos proyectos esa feria de proyectos o en o en general porque había otra cosa también que pasaba la SPOL recibía rentas directamente del gobierno ¿no es cierto? rentas que eran del petróleo de hecho no estoy muy seguro si tenían un pozo petrolero a nombre de ellos o tenían algún tipo de regalía por parte de la parte del petróleo o la otra es que ellos recibían los fondos de este fondo petrolero lo cierto es que la SPOL y no estoy diciendo nada que no está en los documentos tenía inclusive antes del gobierno más tierras de lo que tiene ahora ¿no es cierto? no sé si se han ido a la SPOL pero eso es gigantesco y además tienen derecho porque ellos si generan cierta investigación tienen además investigación en la parte de Galápagos y un montón de otras cosas que también obviamente tuvieron grandes ingresos por el petróleo durante un tiempo ahora ya no lo tienen desde el gobierno de Correa desde cierto momento en el gobierno de Correa pero no pero siguen siendo muy eficientes de una de las universidades más prestigiosas del Ecuador entonces claro cuando 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 pasaba eso se generaba un fondo y aparte de eso bueno y ahí se hacía una feria de proyectos creo que nosotros no ganábamos nada 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 y en un momento dado ganamos el último proyecto y ya pasamos al gobierno de Correa ganamos ese proyecto y cuando ya nos íbamos a recibir ese dinero anularon Correa lo eliminó ¿no? entonces en eso de los fondos extras del petróleo por una situación que está ahorita trayendo cola también porque la porque se supone que en algún momento se generó y se dijo bueno de los ingresos excedentes del 99% se lleva el gobierno y el 1% las empresas petroleras claro entendiéndose que la empresa petrolera después de haber cubierto más o menos se calcula que entre los 20 25 dólares ya se ha cubierto una utilidad razonable para el productor de petróleo y sobre eso sería ganancias extraordinarias sobre las ganancias extraordinarias es que se cobraba el 99% se entiende que no es el único país que hace eso pero también se entiende que durante el gobierno de Lenin se dejó de lado cualquier tipo de defensa directa del país ¿no? entonces se dejó de lado o al parecer se descuidó ahí si ya no sé porque están saliendo unos no sé si ya están publicándose pero bueno hay unos unos chats ya digo yo no voy a decir sobre el contenido de los chats porque ni se supone que sé ni se supone que tengo que difundir eso completamente ya los medios de comunicación lo difundirán pero básicamente no ya creo que está difundido el presidente hablando sobre cobros sobre construcciones que después además del mismo las echó por el piso sobre cobros en efectivo ¿no? de dinero ya no ya hasta ahí nada más pero básicamente se generó hay un montón de cosas entonces claro el gobierno dejó de lado esa 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 demanda como queriendo que las demandas se pierdan y en efecto se perdió recién una listo entonces claro usted me dice si Correa se dedicó a la salud es bien ambiguo ¿no? porque no dedicó dinero a la salud vean lo que terminó haciendo o sea todo lo demás sí cogió el dinero de lo que cobró de extra del petróleo generó construcción de escuelas algunas con sobreprecios algunas hechas sin mucho análisis por ahí podremos entenderlo yo no pienso que el presidente haya cobrado directamente al menos no porque yo digo si con todo lo que le estaban persiguiendo ya lo habrían encontrado ya se le habría encontrado el dinero directo puede ser por ahí lo que ya digo que parece estar en este chat entiendo yo que es real del ex vicepresidente el ex vicepresidente diciendo que ese dinero tiene que ser pagado en efectivo ya digo puedo estar equivocado no estoy acusando de nada pero puede ser también que el presidente lo haya hecho pero si bien tiene cierto cierto rango de nivel de vida no es tan alto como lo que se supondría que habría probado ahora puedo estar equivocado y en realidad si haya recibido pagos en efectivo pero al menos yo digo por el nivel de persecución que se le dio yo pienso que ya se le debió haber encontrado alguna 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 cosa como por ejemplo de Glass a los hermanos de Glass si le encontraron un incremento en el patrimonio considerable durante cuando él fue vicepresidente y entonces claro cuando yo yo hago eso genero algún tipo de corrupción ahora en el área de la salud se generaron y se construyeron hospitales eso es eso es innegable muy probablemente por la por la por los sobreprecios algunas personas obtuvieron bastante dinero pero por el lado de la salud pública como tal no mejoró tanto lo que se hizo es caspasarle directamente al seguro social ese gasto que además ahora está miren los traspasos no son solo del gobierno de Correa también son del gobierno de Novoa del gobierno de 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 y de gobiernos anteriores desde el principio cuando se plantea la seguridad social se pone el principio de solidaridad para el seguro campesino el cual está bien se entendería se entiende además si es que está bien dirigido además entonces el principio de solidaridad me indica que si un campesino debería ser así no tiene tiene bajos recursos una persona que que contribuye más en dinero a la seguridad social necesariamente tiene que ayudarle ayudar a contribuir en eso dentro del dentro de la de la de la misma seguridad social ahí se anula la posibilidad de una cuenta individual luego se hace cargo de 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 los de los hijos de los de los afiliados solo hasta los 12 años luego en el gobierno de Correa también le dicen no ahora de los 18 años luego de las damas de casa pagando el mínimo luego de de las personas con enfermedades catastróficas eso pasó algo bien grave yo digo porque es bien grave le obligaron por ley no y eso además se le obligaba pero por ley no era así no más entonces se le obligaba a hacerse cargo de las enfermedades a enfermedades catastróficas pero se decía que iban a ser financiado por el ministro del ministerio de finanzas le iban a le iban a pasar fondos por el concepto de eso y en algún en algún momento yo entiendo que todavía no cobran eso y no creo que lo vayan a cobrar cuando quieren cobrar al ministerio de finanzas del ministerio de finanzas les exige un reglamento que ellos no tenían y el reglamento al no tenerlo miren lo que yo a veces a veces termina pasando ese tipo de cosas estoy hablando de este cambio de ley cuando le obligan a hacerse cargo de las enfermedades catastróficas digamos del 2002 por ahí creo que estaba todavía el gobierno de Novoa pero más o menos le obligan a hacerse cargo de las enfermedades catastróficas y luego durante el gobierno de Lucio Gutiérrez ah pero ya cuando quieren cobrar no sé si durante el gobierno de Lucio Gutiérrez mismo pero cuando quieren cobrar el gobierno les exige un reglamento y el IES dice no tenemos el reglamento entonces no les puedo pagar y no les pagaron y no les pagan ¿no? entonces ese tipo de cosas desfinancian al IES inmediatamente por el gobierno ya del gobierno de Lucio Gutiérrez se transforma el trabajo en horas y vean en ese momento las empresas cogían y mandaban se suponía que todo estaba dentro del mismo cobro el IES como ya le habían hecho lo de las enfermedades catastróficas se mandaba por parte de las empresas al personal que se enfermaba ¿no? por horas y el IES les negaba la asistencia alegando una falta de reglamento en esa época todo el mundo pensábamos que el IES se había se había transformado o se había perdido el norte pero en realidad esa era ha sido la razón había sido la razón el hecho de que no les estaban reconociendo y no les reconocen al menos en ese tramo hasta ahora no se les reconoce el gasto que se generan en las enfermedades catastróficas y no porque por ley no pueden y no se les ha negado la atención a los pacientes con enfermedades catastróficas este último mes estos últimos meses están sin sin proveerse se entendería que es porque o sea no se acepta porque a la final son enfermedades catastróficas no pueden pararse los tratamientos no son tratamientos baratos pero el IES no no ha comprado no se ha proveído se supondría digo se entendería que es porque estaba acabando el gobierno ya digo el gobierno de Lenin se lavó las manos en cosas que a veces algunos consideran inhumanas pero en realidad lo hizo y no se compraron ciertos ciertos medicamentos y ahorita estaban no sé si esta semana ya lo hicieron pero en todo caso están en eso entonces claro el gobierno de Correa no se hizo tanto cargo sino hizo lo mismo que hicieron otros gobiernos se liberó de ese espacio de gasto público y se lo traspasó al IES que es el que cobra el porcentaje a empleadores y a empleados o a trabajadores que les cobra en el seguro social entonces se lavó las manos por ese lado ya digo si se construyeron escuelas hospitales y todo pero no se llegó y en general por ejemplo ya el último inclusive después de una consulta popular pero después de eso el gobierno para dar todas esas cosas o para exigirle todas esas cosas al seguro social pagaba el 40% de las aportaciones del gobierno me parece pero era bastante el 40% como por ley ellos consideraban eso un subsidio no era un subsidio era una compensación por todas las cosas que se dedicaba el seguro social a darle gastando al gobierno ¿no? entonces tenía que pagarle el 40% pero por se cambió esa ley porque miren en ese caso metieron en un solo paquete una cosa que si está mal ¿no? en realidad que si yo soy un empleador y no le aseguro a mis trabajadores yo tenía una sanción administrativa cuando esa es una sanción bueno no sé si penal mismo pero ahora es penal debe ser penal mismo pero no solo administrativa ¿no? entonces ahora es una sanción penal entonces con ese pretexto se metieron otras cosas como por ejemplo el hecho de que el gobierno no esté obligado a pagar el 40% todos los meses sino solo cuando el IES lo necesite y hasta ahora no lo han necesitado según el seguro el IES sigue debiendo al IES sigue debiéndole el gobierno más de 800 millones de dólares por lo menos pero debe ser más de mil ya acumulado con la deuda más de mil millones ahí se frenó el incremento de la deuda que tenía el gobierno por el seguro social pero aún así o sea lo que se hizo durante el gobierno de Correa es seguir poniendo más clavos a la seguridad social a tal punto que durante el mismo gobierno de Correa se tuvo que cambiar el porcentaje que destinaba de los aportes a la seguridad social como tal y a la salud y el porcentaje es alto ahora a la salud claro se cambió y luego se estaba regresando o por estos meses ya se debió haber regresado pero ya se afectó a las mensualidades de los afiliados jubilados entonces ya es ambiguo pero yo si pienso que en resumidas cuentas Correa no hizo mayor cosa para la salud pública se lo mandó al 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 IES bien básicamente entonces la tasa de interés va a regir a la renta como la tasa como la tasa impositiva va a regir al consumo en general ¿no? consumo y a la inversión y al gasto entonces claro miren si es que aumenta por el lado de los ¿cómo se llama? por el lado del sector del sector de cobro de impuestos que no son sobre la renta de cobro de impuestos indirectos va a generar un incremento de del cobro aquí obviamente este va a disminuir el gasto autónomo y como disminuye el gasto autónomo disminuye la renta pero en el valor o en el monto si quieren de proporcional al del multiplicador el problema es cuando yo tengo un impuesto sobre la renta ¿no? este va a generar un efecto multiplicador o sea va a afectarle al multiplicador básicamente si aumentan los impuestos voy a acá yo lo entiendo mejor si aumentan los impuestos va a disminuir el tamaño del multiplicador ¿no? 1 sobre 1 menos C más C por T ¿no? o sea este C por T es la proporción de los impuestos que se habrían destinado al consumo porque esos son los que afectan en la economía ¿no? y bueno nosotros terminamos generando ya a la variación de la renta que va a ser igual a el multiplicador del gasto por la variación del gasto del gasto autónomo menos B la sensibilidad de la inversión ante variaciones en la tasa de interés por la tasa de interés en este caso real ¿no? es una G y básicamente eso normalmente genera ahora este multiplicador depende también ¿no? miren hay otras cosas formas de multiplicador la renta va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible y menos menos T más TR ¿no es cierto? y bueno este digamos que sea ahorita autónomo ya no me voy a complicar en esta parte porque o bueno si no y menos T no si hagámosle mejor completémosla menos T autónomo más la parte de los impuestos perdón eh si si está bien algo me está pasando aquí no si está bien entonces eh más transferencias y bueno este de aquí le voy a poner así y luego más vamos con la inversión ¿no? la inversión puede ser estar bueno puede haber una inversión autónoma autónoma más la parte de la inversión que se destina a la parte de la renta que se destina a inversión y bueno el menos BR que lo voy a poner al último y vamos a poner más el gasto menos B por R bien entonces obviamente multiplico sumo resto quedaría voy a hacer uno chiquito aquí Y es igual a C por Y más por menos menos por más menos C por T por Y más K por Y ah pero me olvidé de uno K por Y quería poner ya todos los que podrían ingresar acá ¿no es cierto? voy a borrar esto porque me falta si le ven aquí me faltan las exportaciones netas y es más voy a poner acá entonces tengo una economía abierta recuerden que las exportaciones como vimos ayer son una función de la renta en el extranjero las exportaciones y de la renta nacional para las importaciones entonces dejemos el autónomo a las exportaciones pero las importaciones como ven está en función de la renta nacional entonces va a ser menos las importaciones serían bueno alguna importación autónoma tiene que haber pero acá va a haber una importación en función de déjenme ponerle ro a esto así más o menos de ro pero bueno de la parte de la renta que se destina a las importaciones siendo ro un valor obviamente entre 0 y 1 y un valor entre 0 y 1 y que que implica que es la parte la proporción o la parte de la renta que se destina a las importaciones como tal y eso es cuando varía en función de la renta hay una variación en función del tipo de cambio ¿no es cierto? ¿qué pasa si aumenta el tipo de cambio? las importaciones disminuyen se aumenta el tipo de cambio o sea se devalúa al haber las importaciones va a disminuir bueno voy a ponerle el tipo de cambio nominal más o menos porque hay un libro de Bajo Monés Díaz Bajo y Monés me parece que es que es que si les he mandado ese o les he mostrado el libro de Díaz Bajo Monés me parece que no profe ya ya voy a buscarle entonces bueno básicamente es este de acá y entonces acá yo tendría que agregarle más por menos 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 ro de Y ¿no es cierto? y ahí quedaría esto entonces quedaría más el consumo autónomo menos la los cobros de impuestos autónomos más la propensión perdón C por los cobros de impuestos autónomos más la propensión marginal a consumir por las transferencias más la inversión pero la parte autónoma acá me faltó perdón me faltó el menos BR porque no le puse cuando estaba con la inversión ah pero si está bien este menos B por L más acá abajo más la inversión más el gasto ahora más las exportaciones netas o sea exportaciones menos importaciones autónomas E menos E menos por más más dígame y menos B por L alguien levantó la mano pero creo que no prefería me equivoqué ah ya listo gracias entonces listo entonces acá quedaría miren ya quedaría así y es igual a perdón sí a 1 sobre 1 menos C más C por T menos K y más si estoy más bien estoy más sí sí está bien y más Rho este ya es un multiplicador completo multiplicado por todo el gasto autónomo no me voy a complicar en esta parte menos B por L incluido lo de la tasa del tipo de cambio menos B por L listo y ya esto ya sería el multiplicador ajustado bien por ese lado estaríamos estaríamos ya completos con esto con este modelo de la parte de los impuestos el otro objetivo les decía era entender cómo funciona la oferta agregada no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta no hay preguntas listo gracias pasamos bien entonces una persona prende la cámara qué vergüenza hay otra compañera que está en negro y bueno y bueno alguien más ya tenemos dos listo este es el ah el tema 8 no más abierto les mandé ya no las dos presentaciones déjenme ah no no importa acá está abierto pero acá no tengo abierto los dos bueno el capítulo 7 ahorita y ya no no voy a hacer presentación ni nada si no estoy directamente miren en el 7 nosotros tenemos obviamente una gira por el mercado de trabajo acá no vamos a hablar en el ecuador nosotros o sea vamos a hablar no vamos a hablar de la unión europea europea nosotros también tenemos una tasa de actividad bastante fuerte que es el cociente entre la población activa y la población en edad activa de más del 70 vamos a decirlo o sea cuando estemos con tiempo ustedes pueden ingresar en el inec déjenme les muestro rápido que si no no me voy a quedar tranquilo screen ya digo porque a la final esta es la la parte práctica de la materia es lo más importante para que ustedes sepan entonces claro miren esto es rápido igual está siendo grabado confirmarán y a veces a veces se sale entonces yo voy a entrar a una página que se llama ecuador en cifras si me equivoqué yo sé pero ya aquí el google me sabe ayudar listo le puse un espacio donde no era entonces que es la página oficial del del inec que es el instituto nacional de estadísticas y censos aquí a la derecha donde dice estadísticas luego acá sin que se haga sin hacer clic me pongo cuando se hace esta manito y me voy a la parte de trabajo que es el tercero de la primera columna miren acá en el penúltimo de la segunda columna es precios o sea acá hay un montón de datos acá hay datos de salud hay unas encuestas que se hacen datos de educación datos de pobreza hay un montón de cosas y obviamente población inmigración que se suponía iba a ser el año anterior el censo de población pero no se lo levantó se suponía que se pasó para este año pero ya estamos a mitad y todavía no hay ni plata creo pero bueno vamos a la parte de trabajo y dentro de trabajo tenemos el empleo desempleo empleo subempleo y desempleo que es la NMDU se le llama y ahora ahora tenemos una NMDU mensual antes se la levantaba de forma trimestral ahora se la levanta de forma mensual el año anterior por la pandemia tuvieron que hacer cambios ya habían hecho cada cierto tiempo van haciendo ya habían hecho cambios en la muestra volvieron a hacerlo y ahora es una una encuesta mensual me voy a saltar todo esto que es como se levanta la encuesta y como se ha ido históricamente levantando la encuesta y me voy a dedicar directamente a la clasificación miren que es la población económicamente activa antes de la población económicamente activa tenemos la población total de la población total voy a ver si le pongo aquí en chiquito déjenme pongo un esferito de la población total tenemos la población en edad de trabajar que básicamente y de hecho no voy a poner la población en edad de trabajar sino una población que está pongamos x aquí esto es como subíndice x que es mayor mayor o igual a 15 años y menor a 65 obviamente esto depende porque las mujeres por ejemplo se jubilan creo que antes no estoy seguro si todavía lo hacen antes de era así y luego entonces tenemos el resto de la población que sería la población perdón la población en edad de trabajar solamente perdón perdón solamente es la mayor a 15 años ahí me pegué una confundida ya van a ver porque la mayor a 15 años ya mayor o igual de hecho a 15 años entonces la población en edad de trabajar el resto de la población es la población menor de 15 años bueno eso es un 15 y esto es una x la idea es que son los menores no bueno de la población en edad de trabajar es decir la mayor a 15 años nosotros tenemos la población económicamente activa PA y la población económicamente inactiva acá tenemos la población económicamente activa no distribuida hasta aquí voy a llegar en eso la población económicamente inactiva son los jubilados que normalmente son los mayores de 65 años pero depende porque ya digo las mujeres un jubilado acá voy rápido porque se supone que esto el ciclo anterior ya se lo vio son la población económicamente inactiva están los jubilados están los estudiantes cuando solo estudian cualquiera de los dos si estudia y trabaja se pasan a la PEA o si es jubilado y trabaja se pasa a la PEA estudia los quehaceres domésticos pero acá en el Ecuador se llama amas de casa por una tontería en realidad pero ya es un término demasiado arcaico ¿quiénes más? ¿quiénes más? los rentistas y las personas con discapacidad para trabajar ya principalmente siempre preguntan los presos creo que queda bien demostrado los presos si pueden trabajar de hecho los presos pueden trabajar no hay por ahí ya digo queda bien demostrado porque en estos últimos días el contralor que a la final ahorita ya ya se admite no era nunca un contralor fue y rompió lo que le despidieron y logró inclusive demandar a la persona que se iba a quedar en vez de de Poli demandarle y ganar ese juicio y algunas otras cosas como la ratificación por parte de Trujillo de que él era contralor sin haber ganado ningún tipo de concurso eso estaba totalmente viciado y bueno terminó como terminó él está preso por el momento obviamente tendrá que probar tendrá que probarse la culpabilidad de él pero mientras tanto él está despachando a este otro por ejemplo el que está también privado de la libertad que es el defensor del pueblo que en una borrachera hay hasta video de todo eso obviamente el video no es juzgar es ya cuestión de la ley pero él está preso y está despachando desde la cárcel entonces a los privados de la libertad no no se les prohíbe trabajar por lo tanto no deberían estar aquí por eso es que el INEC no lo pone y la PEA está dividida como está planteado acá tenemos empleo desempleo del empleo es adecuado subempleo otro empleo no pleno no remunerado no clasificado desempleo abierto y desempleo oculto no sé en cuál estoy en el número de diapositiva pero me imagino que es esto y estos son los resultados no sé qué le pasó ya se colgó ah es que estoy escribiendo y estos son los resultados de la población población con empleo no de la población económicamente activa la composición de la población total no tenemos que el 32% a este mes a mayo o sea este mes que pasó a este último informe a mayo del 2021 el 32% era parte de la población económicamente activa pero la gente que está en edad de trabajar es 67 ahora sí volvamos si estoy compartiendo la toda la pantalla no ahora sí volvamos al capítulo 7 voy a borrar todo esto si se ven me dicen se ven si perfecto gracias a las tres personas que están prendidas la cámara al resto no les agradezco nada listo entonces la población activa es la suma de las personas en edad de trabajar de 15 a 65 años ya bueno las personas que no están trabajando ni buscando trabajo son inactivas ya vamos a ver cuántos están esos la tasa de actividad es el cociente entre la población y la población en edad activa que es este dato de acá población total y la población en edad activa es decir los 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 este 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 es el el dato de la población total no la población en edad de trabajar nosotros tenemos la población económicamente activa que sería el 25 punto y la al revés dígame no me dice total rural es solo del sector rural me he pasado entonces si voy a regresar gracias es que estaba yo acá a ver no sé qué pasó ahí yo puse yo puse esto y estaba aquí no es cierto ah lo que pasa es que me he ido para abajo ya listo muchas gracias ve ahorita pasó lo mismo a veces se me se me activa un botoncito aquí y me va bajando en el ecuador entonces ahora sí total nacional gracias sí en el ecuador entonces acá sí ahí sí los menores de 15 años es el 28.9 de la población el 71.1 son la población en edad de trabajar de la población en edad de trabajar el 33% es la población económicamente inactiva y el 66% sería la población económicamente activa del 66% el 93.7 tiene empleo y el 6.3 que está en el desempleo ¿no? eh yo sigo bajando eso ahí sí y esto era lo que quería ver ya se fue de nuevo a la 22 no sé por qué se va tanto pero bueno ya volvimos entonces la población en edad de trabajar en mayo del 2021 es de 12.654.000 ¿no es cierto? la población económicamente activa son 8 millones estimados ¿no? la población con empleo son 7 millones casi 8 de nuevo ¿no? eh el empleo el de eso el empleo adecuado es eh apenas 2.600.000 de 7.9 millones a 2.7 más o menos millones de personas con empleo adecuado el subempleo está en 1.9 el empleo no remunerado es .9 el otro empleo no pleno es 2.213 ¿estoy bien? y es un montón ¿no? el otro empleo no pleno no están asegurados o no tienen alguna forma eh legal entonces miren noten solo entre estos de los de los de los 7 millones con población 7.9 millones 8 millones con población con empleo al menos 4 4 casi no 5 al menos eh alrededor de 5 millones no tiene de los 8 no tiene algún algún empleo ¿no? este es el empleo no clasificado este es raro ¿no? entonces ¿tiene empleo? sí ¿está contento con su salario? sí ¿en qué en qué sector trabaja? no le voy a decir entonces bueno son poquísimos ¿no? eso puede ser que tengan algún tipo de situación ilegal ¿no? pero no 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 necesariamente el desempleo es de 531 personas ¿no? entonces en el ecuador el desempleo no es un problema ¿no? el problema es esto de acá el subempleo o algún tipo de bueno el subempleo porque es alto pero el empleo algún otro empleo no pleno ¿no? entonces vamos con la tasa de participación que está bueno más o menos ¿no? bueno vamos a decir mejor no ya me rindo igual bueno daránle una revisada porque al final igual ya hemos visto se habrá visto en el ciclo anterior pero denle una revisada por favor para poder avanzar si no no vamos a acabar se puso medio medio mal mi pizarra de hecho voy a desconectarle y después de nuevo la población activa bueno ya aquí esto pasó rapidísimo la tasa de actividad la tasa de desempleo esto es para Europa la tasa de actividad por sexos el desempleo en el ecuador tenemos por sexo y luego el desempleo en Europa y bla 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 cierto esto todo esto tenemos ahí y aquí hablan del desempleo de larga duración que es el desempleo de larga duración en Estados Unidos se supondría que del 9.9 nosotros no tenemos una si tenemos un dato que se pregunta que cuánto tiempo se ha estado desempleado pero bueno acá el desempleo de larga duración es el mayor del problema en el desempleo como tal según el este dato en Estados Unidos del 9.9% del total de desempleados en el 2007 es mucho menor que en Europa obviamente sería el desempleo de larga duración usted dice bueno desde cuándo está buscando trabajo más de tres meses bueno ya se considera bastante la duración media del desempleo en Europa es más de un año que en Estados Unidos que es de cuatro meses ya los datos han empeorado drásticamente en los últimos años en España el desempleo de larga duración se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la crisis se refiere a la crisis del 2008 llegando al 52.2% en 2012 desempleo de larga duración de total de desempleados obviamente ¿cómo se determina que esa es la parte importante? ¿cómo se determinan los salarios? los salarios se fijan normalmente por la parte de una negociación colectiva y con acuerdos bilaterales entre la empresa y el trabajador en el Ecuador se define por ejemplo el salario mínimo entre la empresa y el trabajador no se ponen nunca de acuerdo nunca nunca se han hecho se han puesto de acuerdo y es el gobierno el que define ese valor las fuerzas que influyen en la determinación de los salarios son lo que se llama aquellos trabajadores que perciben un salario superior a su salario de reserva es decir que es el salario de reserva aquel salario al que le da lo mismo al trabajador entrar a trabajar los salarios normalmente dependen de la situación del mercado de trabajo cuanto más baja es la tasa de desempleo más altos son los salarios y viceversa el poder de negociación del tipo de trabajo de los costes que tendrían para la empresa su sustitución de la situación del mercado van a depender el poder de negociación mientras más fuerte es el poder de negociación los salarios van a ser más altos los economistas llaman teorías de los salarios de eficiencia a las teorías que relacionan la productividad o la eficiencia de los trabajadores con el salario estas teorías también sugieren que los salarios dependen tanto del tipo de trabajo como de la situación del mercado tipo de trabajo como de la situación del mercado de trabajo las empresas que consideran que la moral y el compromiso de los trabajadores son essenciales para la calidad de su trabajo van a pagar más a sus trabajadores la situación del mercado influye en el salario cuando el desempleo es bajo la empresa intentará evitar las bajas voluntarias todo esto ya se ha hablado y el ejemplo de Henry Ford darán una revisada bastante interesante en realidad los salarios se determinan por W salario unos precios esperados que tanto espero que suban los precios como yo como trabajador para negociar mi trabajo y bueno una función de la tasa de desempleo más otras actividades es una variable residual que engloba todas las demás otras cosas como por ejemplo el seguro de desempleo en el Ecuador no tenemos un seguro de desempleo como tal sino un cobro de el salario y ahí si no estoy seguro si es del 100% pero de nuestros fondos de cesantía pero le llamaron seguro de desempleo no tengo ni idea de por qué si yo mismo si nosotros mismos nos estamos pagando no es como en Europa por ejemplo que dan un seguro de desempleo por parte del gobierno o en Estados Unidos también el nivel esperado de precios se supone que va a influir sobre las negociaciones ¿cuánto cuestan los bienes? me va a decidir definir por cuánto firmo un contrato normalmente se estima o se espera se esperaría que el trabajador negocie sus salarios sabiendo más o menos cuánto va a ser el nivel de precios es decir yo tengo que firmar un contrato sabiendo que ese salario me va a servir hasta incluido un par de años hasta que yo pueda volver a negociar mi salario ¿no? a las empresas no les interesan los salarios nominales que pagan a los trabajadores si sino los salarios que pagan con relación con el precio de los bienes que se llama el salario real un poco ahí hay un error de redacción bien la tasa de desempleo ya lo ya vemos y aquí está lo del seguro de desempleo darán una revisada completa de esto están solo datos datos es más les mando para para que averigüen y tengan ustedes anotado por ahí que es como se que es el seguro de desempleo en el ecuador y es igual bueno listo entonces la función de la producción estaría acá y es una función de a que es la productividad por n que es el empleo como tal el número de trabajadores de hecho y se asume que la productividad es igual a 1 ¿no? cierto por lo tanto y es igual a n por el momento por otro lado p es igual a 1 más mu no confundir con tasas de desempleo mu es el grado de regulación que tiene el el país ¿no? la disminución de mu baja los precios y aumenta los salarios reales ya bueno básicamente esto es una función de del grado de regulación ¿no? de los productos bueno ¿qué es la tasa natural de desempleo? aquella tasa a la que ningún agente económico no está no está no está descontento con estar de desempleo sino simplemente está en un nuevo proceso para conseguir empleo esa es la ecuación de los precios ya digo revisaránlo nada que si yo tengo 1 más mu por W paso este multiplicar a dividir tengo este de aquí si quieren estos W sobre P salario real le invierto a los dos y queda 1 sobre 1 más la tasa de 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 rentabilidad o de o de claro que es la productividad marginal pero a la final el mu es el el grado de regulación que hay sobre los productos y a la final este esto sería que la tasa de desempleo de equilibrio va a ser 1 sobre 1 más mu es una tasa una tasa de rentabilidad básicamente esa es la ecuación de los precios la ecuación de los salarios en el punto en el que se encuentran me generaría la oferta como tal dada la tasa de desempleo un incremento de las prestaciones por desempleo provoca un aumento del salario real para que el salario real vuelva a ser el que las empresas están dispuestas a pagar la tasa de desempleo tiene que ser más alta la aplicación menos rigurosa de la legislación sobre la competencia al permitir que las empresas suban sus precios dado el salario provoca una disminución del salario real genera esto una bajada no es cierto ahí está la explicación y lo que yo tengo es que la tasa de desempleo esta sí la tasa de desempleo es igual a el número de desempleados ya sobre la PEA y luego el número de de desempleados va a estar va a ser igual es lo mismo que decir la PEA L label es la traducción la PEA menos el número de desempleados ¿no? L menos N me va a dar U L menos perdón L menos N L L es la PEA menos el número de empleados me va a dar el número de desempleados ¿sí? hace rato me equivoqué dije el revés L menos N me va a dar U y claro acá yo sí puedo sacar un factor común o hacer revertirlo del factor común y tener unos 1 menos N sobre L pero recuerden que N ya era Y ¿no? ahora N también es una función de 1 menos la tasa de desempleo ¿no? básicamente y bueno N el nivel natural de empleo va a ser 1 menos la tasa natural de desempleo no importa esa parte porque esa parte es en el ejemplo caso ahora nosotros teníamos una función y que decía que estábamos en función de el desempleo y de los otros los otros el Z de acá entonces el desempleo ya lo reemplazamos acá con la ecuación que teníamos acá y me queda 1 menos Y N sobre L ahora Y sub N que es la renta ya vimos que era igual a N ¿no es cierto? y me queda 1 sobre perdón regreso y me queda 1 menos N sobre L ¿no? me quedaría bueno y acá ya tengo la ecuación de la oferta y demanda de trabajo tengo la ecuación de los salarios la ecuación de los precios se equilibran los dos ahora las ecuaciones de salarios y precios guardan diferencias interpretativas con la oferta y demanda de trabajo la oferta de trabajo representa lo que están dispuestos a ofrecer los trabajadores para cada salario real la ecuación de salarios muestra el salario para cada nivel de empleo como resultado de la negociación entre trabajadores y empresas Arianna Seminario la ecuación la ecuación de los salarios muestra el salario para cada nivel de empleo como resultado de una negociación entre trabajadores y empresas cuál es la forma en la que se define aquí en el ecuador el nivel de salarios cómo se define aquí el nivel de salarios mediante el salario básico unificado ya y cómo se define ese salario básico unificado será tal vez de acuerdo al nivel de la economía de que existe tal vez entre los empresas porque por ejemplo si el nivel de economía actualmente por ejemplo en la pandemia ha bajado en gran magnitud los empresarios no pueden por ejemplo el estado no puede poner un salario básico unificado más elevado por eso me imagino que tampoco Lenín Moreno elevó el salario básico unificado el año pasado ya yo les dije al paso al principio de la clase ayer también dije cómo van a un consejo nacional de salarios se ponen de acuerdo entre empresarios y trabajadores y como no se ponen de acuerdo va y decide el gobierno en última instancia sí es el gobierno el que define ese nivel de salarios la oferta de trabajo representa lo que está dispuesto entonces a ofrecer los trabajadores para cada salario real cuando yo tengo un salario mínimo normalmente yo defino por parte del gobierno juan david me iba a preguntar algo solo como comentario es cierto que norma está que tiene que subir obligatoriamente el salario básico cada año no lo que lo que lo que no puedes bajar o sea no puede bajar en el en el en el en el en el supuesto de que fuese a bajar va a pasar lo que terminó pasando durante el gobierno de Lenin que dijeron como tiene que bajar el salario porque ha bajado porque nosotros tenemos deflación es algo que que no se logra entender todavía se sigue sin entender la gravedad del asunto de la deflación en el ecuador o sea nosotros ya llevamos algunos años en las que algunos meses y ya ahora últimamente se volvió persistente ha habido deflación en la economía o sea ningún economista porque no les interesó el momento en el que en el que el presidente se peleó con Correa con el grupo de Correa a ningún otro ni periodista ni economista del mainstream le interesó la gravedad del asunto de que haya deflación en la economía no estaba muy bien llevamos años de una inflación moderada pero pasar a una deflación constante porque en algunos meses puede haber deflación es normal dentro del ciclo normal de los negocios además el ciclo del negocio es bien bien definido en algunos negocios que se yo navidad me disparo las ventas de marzo a de marzo a o de enero a a junio más o menos digamos que estamos en vehículos casi no se vende nada y así no voy saliendo con el ciclo normal del negocio entonces si algunos meses tengo deflación no pasa mayor cosa pero si constantemente estoy teniendo o pasa que tengo deflación anual es gravísimo entonces claro como hubo deflación de precios lo que no pudo hacer el gobierno es bajar el salario mínimo pero dijo se mantiene por esta razón constante no es la única razón miren hay una cosa que también se tiene que entender los empresarios lo tienen bien claro la única forma de que haya realmente un incremento del nivel de salarios es a través del salario del incremento del salario por incremento de la productividad laboral no ni siquiera la productividad de capital genera un incremento de los salarios una cosa que que a veces es difícil de entender pero pero que que así funciona dentro de la la cabeza del empresariado no ya digo cuando 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 lazo en la campaña termina prometiendo que va a subir a 500 dólares y claro al paso le sale Jaime Neboda decir que son 500 dólares pero 25 dólares anuales durante 4 años está bien pero ya cuando gana ya tiene que empezar a cumplir las cosas ya no es tan sencillo de hecho ya digo había un twitter no le pude tomar captura pero bueno era genial porque él decía ahora si le voy a ir a pedir a mi jefe que me suba a los 500 dólares bueno primero si si se dijo bien en realidad ya digo aunque lazo al principio solo dijo de 400 a 500 Neboda le dio arreglando y le dijo no son 25 anuales pero ya digamos eso de los 500 le salió un empresario y le dijo bueno eso solo va a pasar en el momento en el que en la economía en el Ecuador incremente la productividad marginal del trabajo le dijo en otras palabras pero básicamente le dijo eso si aumenta la productividad marginal del trabajo yo puedo aumentar el salario que quiere decir eso ellos 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 manejan ese concepto porque no manejan el concepto de salario mínimo el salario mínimo el salario mínimo no lo hablamos todavía no ya el salario mínimo fijado de esa manera puede generar distorsiones en el mercado miren voy a voy a voy a cambiar a una pantalla de pizarra ¿no es cierto? al cito olvidé de poner el video borrado bien borremos no sé si ya les dice esto ustedes sobre sobre el salario mínimo en microeconomía les enseñaron esto ¿qué pasa si yo tengo esto? voy a hacerle medio rápido por los tiempos pero esto es una demanda la primera y la oferta es esta entonces claro yo tengo acá los precios caramba los precios bueno la la producción estoy hablando de microeconomía ahorita la demanda y la oferta ¿les dice esto ayer? ¿no? ¿les dice esto ayer? no todavía listo entonces claro este es el precio de equilibrio ¿no? ¿qué pasa si yo me pongo un salario mínimo y el gobierno lo fijara acá? ¿qué se supone de sus clases de microeconomía? este es el precio de equilibrio ¿no? y acá ponen fijado el salario mínimo reducción de de empleo claro acá hay desempleo esto es lo que nos dicen en la teoría de la microeconomía ¿no es cierto? básicamente me están diciendo que si es que hay una una fijación por acá por encima ahora ¿qué pasa si yo lo pongo por acá abajo? si yo lo pongo por acá abajo no pasa nada no pasa nada necesariamente porque todas las negociaciones van a estar sobre esto miren nos asustan con esta parte de acá la cual es verdad ¿sí? va a generarse un desempleo lo que no están diciendo es que esto tengo que hacerle para cada sector no siempre está en ese equilibrio y de hecho miren en una economía desarrollada fijar un salario mínimo está mal es complicado ¿sí? en una economía desarrollada no necesariamente se necesita un salario mínimo ¿por qué? porque de hecho voy a utilizar un término medio arcaico pero las fuerzas productivas ya están desarrolladas y por lo tanto pueden generar una mejor distribución de los salarios en la misma es decir le dan tiene un poco de mayor poder de negociación el trabajador porque tiene mayor nivel de formación ¿no? en la parte productiva entonces fijar un salario mínimo por lo general se va a fijar acá pero en la economía desarrollada no necesaria perdón en vías de desarrollo o subdesarrollada no necesariamente va a pasar probablemente lo vamos a fijar por acá miren nosotros fijamos un salario un salario relativamente bajo pero además se lo hace en función de cuánto cuánto puede consumir normalmente y debe consumir normalmente un hogar y eso en eso en teoría humanamente no debería haber discusión no económicamente se puede discutir pero humanamente en teoría no debería haber discusión así es que el salario mínimo no vamos a asumirlo como este o como esto sino si es que implica generar desempleo si es que eso implica que se genere desempleo o lo que se llama el contrato por debajo de la mesa que probablemente se hace bastante no probablemente se hace bastante en el Ecuador no implica que necesariamente se genere demasiados demasiadas distorsiones dentro de la economía porque fijar un salario en un sector donde el salario de equilibrio está por encima del salario mínimo es decir en aquellos digámoslo porque el salario mínimo va dejando aunque si es verdad que a veces solo de hecho desde hace muchos años y esto también lo inauguró Correa solo suben el salario mínimo si si yo ahorita yo les digo que antes en realidad cuando subía el mínimo subían todos los mínimos sectoriales ustedes ya ni saben que es eso pero habían unos mínimos sectoriales de hecho tenían pues un cuaderno amarillo ya rompiéndose en el seguro social sobre los mínimos por cada una de las actividades que se realizan en el Ecuador cuál es el salario mínimo que deben cobrar por ejemplo un economista un ingeniero en sistemas un ingeniero comercial había esos salarios y claro el subir el salario mínimo aumentaba los salarios mínimos de todos los sectores ya digo eso inauguró el Correa las cosas así como cuando me paso una clase hablando bien del Correa voy a pasarme otra clase hablando mal del Correa porque eso eso se hizo y ahora ya todos todos los gobiernos solo o bajan o perdón no bajan o le mantienen o suben el salario mínimo pero 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 ya no más ya ya no ya no hay eso de la revisión pero ahora de que hay sectores que tienen un salario mínimo intrínseco en función de este es de este bajo ¿no es cierto? de este salario mínimo quiere decir que yo voy a tener un mínimo siempre por debajo del nivel de equilibrio es decir el rato que yo tengo por ejemplo a un profesional que va a negociar en una empresa siempre negocia sobre el mínimo porque ya no hay un mínimo sectorial si me hago entender ¿no es cierto? siempre negocia sobre el mínimo por lo tanto no hay no hay mucho lío casi siempre estaremos en esta parte de acá de la de la curva ¿no? siempre vamos a estar en esta parte de acá los que tienen poca formación o recién salieron del colegio por ejemplo puede ser que entren en este grupo ¿no es cierto? y que se les sea muy difícil encontrar trabajo obviamente ¿no? porque una empresa o un sector además que quiera captar a los mejores trabajadores tiene que estar tiene que exigir además una formación no sé si académica pero por lo menos una preparación una preparación técnica ¿no es cierto? en el trabajo en el que se va a realizar entonces claro ya las personas con poca con poca que se requiera poca formación probablemente tengan problemas de desempleo pero no todos los sectores ni a todos los niveles ¿no? de empleo entonces hay que revisar también el impacto sobre el consumo miren esto de acá es microeconómico ahora paso a la parte macroeconómica solo acabo la idea Arianna pero enseguida de lo de la palabra entonces a la parte macroeconómica es que ¿cuál es el impacto en el consumo? si la mayor parte de sectores están por debajo del equilibrio significa que por lo menos voy a tener un aumento del consumo para la fracción de personas que están lo suficientemente preparadas y que consigan empleo pese a que sube el salario mínimo ahora sí Arianna ¿qué decían? Profe al momento en que se impone salario mínimo ya sea el estado o los empresarios se tome en consideración el precio o el valor de la canasta básica o no claro claro el otro ciclo si lo vimos deme solo un segundo están están echándole bueno ya ha salido bien no el lazo no hay problema no están dándome esas noticias pero ya sabíamos ¿cuántos días tiene? ¿cuántos de recuperación? no sé ¿cuándo vuelve? pero bueno el próximo miércoles dijeron que vuelve pero pues esto está rápido ¿no? ya listo entonces verá bueno yo hasta donde se al volver igual no es que he hecho mucho acá ¿no? y creo que hasta donde se ya llegué a lo que estaba mostrándoles con todo regreso regreso a la presentación de la enemduda aquí está entonces yo no sé que solo en este en este se queda así aplastado nosotros estaba bien ya bueno a ver si con el ratón no aquí estaba debe estar después de lo rural en el ecuador nosotros nos basamos en las canastas de hecho hay una sección que se llama canastas analíticas miren en el ecuador nosotros ganábamos 400 dólares por mes ayudarme con una calculadora más los dos décimos son 400 por 14 para 12 y eso cuánto sale 400 466 con 466 eso multiplicado por 1.6 perceptores de ingresos que se asumen en el en el ecuador no sé qué pasó con esta canasta ya se les ha caído con la nueva metodología o yo estoy equivocado tasa de empleo L caracterización de la actividad nacional todavía hay una opción está por aquí debe estar por aquí tiene que estar por aquí no fuera el colmo acá el empleo público no tengo miren el empleo público contra el empleo asalariado no es cierto porcentaje de empleo público perdón déjenme leer es que están respecto al empleo asalariado no obviamente ya el empleo público y el empleo privado asalariado noten que en este es el 18% sí cuando cuando se dice el gran tamaño del estado yo si digo exageran ya me pasó a mí en el en el doctorado nos fuimos de Argentina y cuando cuando llegan cuando llegan y dan el discurso el discurso ese amplio de que dice que está inflado el sector público es demasiado bueno yo reviso la 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 los datos de de Argentina es del 23% en el Ecuador es del 18% el problema del sector público no es el tamaño del sector público es que los mismos políticos meten a gente que gana 3 mil 4 mil 5 mil dólares pero que no hacen casi nada o no harían nada o sea me daría igual si les pongo no les pongo entonces los políticos a esos puestos los mantienen y después despiden a los médicos a los profesores cuando en realidad el mayor problema es la calidad del gasto público no la no la cantidad no la necesidad de gastarlo en el público ¿no? empleo global por sexo no sé qué pasó acá evolución del empleo ¡ah caramba! me voy a rendir no, no me voy a rendir necesito mostrarles voy a bajar así aquí tienen que estar las canales ya listo ese valor que les salió multiplíquenle por 1.6 perceptores de ingresos ya les dije no, algo está mal esta cosa voy a bajarme el PDF sí, salió 746 ya digamos 746 eso es lo que gana un hogar estimado en el Ecuador un hogar tipo asumiendo que una persona gana el básico y la otra .6 del básico que no se equivoca porque en realidad el salario promedio es menos que el salario mínimo ¿no? entonces miren voy a hacer un new share y voy a poner el PDF ya fuera el colmo que aquí también me pase lo mismo vamos a ver si no me pasa lo mismo empleo empleo lo peor de todo es que me mato buscando aquí y antes estaba aquí y ahora ya no está aquí porque ya le vi ya vi en el en el ¿cómo se llama? en el en el índice y no está participación empleo bruto tasa de desempleo población del empleo población con empleo esto es del urbano empleo bruto tasa de desempleo este es del rural no me interesa el rural no me interesa ni el urbano ni el rural el empleo nacional hombre-mujer empleo público y contra respecto a salariado caracterización de la condición de actividad nacional empleo adecuado por sexo subempleo según sexo composición de la tasa de subempleo caracterización de la condición nacional tasa de desempleo por tipo condiciones de empleo horas de trabajo a la semana sector formal informal y se acabó estos jóvenes ya yo no sé cambian la metodología y se les olvida las cosas pero las cosas que les afectan bueno ya vamos a ver pero en general la canasta acá en el ecuador más o menos vale unos 700 unos 700 un poco menos más o menos nos sobran unos 40 dólares más o menos de lo que ganamos ahora unos 30 40 dólares entonces en teoría estaría así ahora cuando lo defina así el gobierno no puede bajar ya el salario ya se puso en 400 o se queda en 400 entonces lo único que hizo en esta parte del gobierno es asumirle como que no sube el salario en términos reales la forma en la que se calcula el salario es 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 medio medio rara quería ver acá hay una ya no sé qué hacer con esto han ido a eliminar eso del análisis pero hay un hay por ahí tiene que estar las canastas analíticas le he llamado metodología documentación multimedia información 2007 publicaciones analíticas pero ya no están presentando claro ya no están presentando anualmente mensualmente antes de la primersal bueno ya nada dejémosle así más o menos eso entonces claro lo que nosotros ganamos versus lo que cuesta la canasta básica me da mal genio porque porque ellos eliminan esas cosas y después ya dejan de analizar y nadie les dice nada ellos eliminan nomás ya cambiaron las metodologías una vez cada año no es nada recomendable si yo tengo una metodología tengo que mantenerla por lo menos unos cinco años sino cómo hago para comparar es más difícil comparar después listo entonces así se generaría bien el precio el precio negativo del petróleo en algún momento del año del año pasado se pusieron durante la pandemia obviamente durante el confinamiento además hablaron de precios negativos del petróleo estaban bajando llegaron a veinticinco treinta dólares hasta veinticinco creo inclusive llegó o sea menos de treinta dólares llegó el petróleo ecuatoriano entonces claro como estaba bajando el precio del petróleo y nos cae la pandemia la gente se encierra lo lógico pasaba por el lado de que disminuya la producción no es cierto y disminuía el consumo porque también estaba disminuido o sea de que iba a disminuir el consumo aunque en ciertos lugares en donde todavía era invierno el consumo de vehículos es decir de gasolina era era bajo pero el consumo de calefacción era relativamente alto yo no estoy hablando de cualquier país de Estados Unidos con Donald Trump cambió la forma de generar energía no no digo que la cambió bruscamente pero si la proporción y se hablaba en debates porque Donald Trump estaba a favor de lo que me parece que es el coal que es el el carbón no o sea llegar a esos extremos de todavía discutir si se tiene que generar calefacción y todo eso a través del carbón no energía a través del carbón producción a través del carbón pero se estaba debatiendo eso entonces se incrementó ese consumo cuando se está en invierno se incrementa el consumo del diésel porque en muchas partes se utilizan las ¿cómo se llaman estas? las máquinas de 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 generación de energía con diésel porque se congelan o porque no es tan fácil claro generar otro tipo de energía entonces pero aún así claro el consumo de vehículos y la disminución del consumo de ciertos productos hacía prever que debía haber una disminución de la demanda de petróleo ¿sí? no necesariamente una gran una gran disminución pero como ya venía de bajada el precio de petróleo lo que terminó pasando es que en un momento dado acá en el ecuador dijeron los precios del petróleo en el ecuador están negativos sin dar mayores explicaciones porque yo me daba la vuelta no le encontraba yo voy a decir el nombre porque porque para mí fue una manipulación para mí fue una manipulación Alberto Acosta Burneo que es el es parte del banco de Pichincha pero uno de los de los de los de los de los economistas más políticos que hay no se me ocurre otra palabra en el ecuador super liberal no vamos a decirle neoliberal porque eso no es un término ontológicamente aceptado por la economía él decía los precios del petróleo están negativos no explicaba mayormente por ahí decía por algo por en algún momento lo de los forward y en algún momento explicó en una de las entrevistas explicó algo de esto los precios del petróleo no estaban negativos los precios del petróleo no estaban negativos lo que estaban eran los forward de petróleo recuerden que un forward en divisas es una forma de protegerse del riesgo de tipo de cambio un forward en petróleo también es una forma de protegerse de un riesgo que es el riesgo de las fluctuaciones del precio en el petróleo entonces claro yo tengo un forward lo coloco los futuros que les llaman yo lo coloco en un lugar y le digo ¿sabe qué? ya está por vencer su forward vendrá a llevarse su petróleo voy a ponerle así el ejemplo vendrá a llevarse su petróleo y ya dice espérese ya le voy a vender a los de Estados Unidos que saben comprarme voy allá y dice no gracias ahorita no estamos comprando nada pero cómpreme por favor no le bajo el precio no nada le bajo el precio le pongo en cero no le cobro el petróleo solo págueme el bodegaje porque si me vence ese documento yo me voy a quedar con pagando un bodegaje de un petróleo que no voy a utilizar no sé si me hago entender entonces claro voy bajándome el precio y el precio se termina siendo negativo del petróleo ese precio negativo es el futuro no es que no pagaron nada por el petróleo porque ya se pagó al gobierno que sacaba el petróleo y se le dijo ve vamos a hacer un contrato yo te voy a pagar por este petróleo ahora vos me mantienes el precio no es cierto voy a exagerar no me mantienes el precio pero listo bueno ya voy a ya va a venir alguien más a retirar ese petróleo pero como no iba a venir nadie más porque nadie le compraba yo me iba a quedar con ese papel me tocaba ya pagar el bodegaje entonces yo me voy bajando el precio hasta decirle sabes qué hasta negativo te doy es decir yo voy a perder un poco de lo del bodegaje pero págame págame una parte ya listo ahora si trae entonces eso es lo que pasó con los famosos precios negativos del petróleo el ecuador no perdió ahí claro se pierde porque en la siguiente yo ya no voy a contratar un forward pero el ecuador no está en el mercado de futuros el ecuador negocia al precio de venta con un castigo que a nivel nacional se lo acepta de una forma si quieren agachando la cabeza cuando no se debería aceptar porque se supone que llevamos un par de décadas ya con dos tipos dos con dos tipos de oleoducto el oleoducto de crudos pesados y el de liviano se supone que la calidad del petróleo del ecuador se incrementó entiendo yo que no debería haber ya tanto porque el castigo ya a veces es de 10 dólares pero bueno ahora creo que es de menos en todo caso el precio del petróleo ya volvió a subir pero no se ajustaron los presupuestos ni este gobierno lo está ajustando ni va a ser mayor cosa ya están hablando de ampliar los cupos de la universidad esperemos que se amplíe también el presupuesto de las universidades lo cual me parece bien que se aumente el cupo de las universidades porque las universidades públicas deben captar obviamente ya dijeron que no debe haber un examen de ingreso dijeron al principio ahora dicen que no han dicho eso sino que tenga libertad de elegir la carrera no entiendo yo donde si está clarísimo en los tweets y en las entrevistas que dijo Lazo dijo clarito que él no no se iba a obligar a los estudiantes a tener que escoger tan pronto una 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 universidad a la que ir para ver si es que le aceptaban no no hablaba nada de carreras no yo estoy de acuerdo con que tiene que haber algún filtro pero el filtro tenía que venir desde antes no puede ser que hayamos pasado tantos años pasándonos dos años o bueno un año por lo menos del último año del colegio la gente ya no hacía nada no hacía tesis no hacía cosas nada los estudiantes no hacía nada de investigación solamente preparándose para responder preguntas de opción múltiple y ahora decir ¿sabe qué? no deje nomás ahora vamos o sea yo no estaba de acuerdo con la eliminación del examen de ingreso pero si una adaptación real es decir que sea parte de un proceso que se yo es un proceso de ingreso a la universidad es un propedéutico que esté unido a un propedéutico previo en el colegio pero que no les elimine y no se les quita a los estudiantes de los colegios el desarrollo de sus actividades normales no puede ser posible había colegios privados que se pasaron todo el último año se olvidaron de tesis se olvidaron de mandarles a la premilitar a la cosa a los servicios sociales porque tenía que dedicarse a aprender a responder preguntas de opción múltiple porque es una propaganda para el colegio obviamente decir vea todos los que quisieron entrar en la universidad que se graduaron acá en mi colegio entraron pero no está bien porque se disminuyó la calidad de la educación en esa parte creo yo en esa parte pero bueno en todo caso ya ni estarán esperando que les vayan a sus hijos a dejar entrar ustedes ya entraron como sea aunque sea pataleando listo muchas gracias nos vemos ¿cómo es? ¿cuántas? ¿cuántas? ¿la próxima semana tenemos clases? sí ya perfecto yo ahí tendrán me avisarán ¿ya tienen horario para exámenes? no todavía cuando les pidan porque siempre les piden me ponen al último por favor si nosotros tenemos jueves y viernes clases me ponen viernes del examen si es que los exámenes o sea si es el día el día último no me matarán de las dieras porque ya ya están avisando avisados porque a ustedes les preguntan no les ponen el horario ustedes primero deciden ¿verdad que yo sí sé cómo menciona de ustedes? listo muchas gracias